señores buenas buenas sean bienvenidos una vez más a mi canal si no me conoces me presenta mi nombre es lietis rayana y en el día de hoy voy a estar haciendo un videito y este pelo y en el día de hoy voy a estar haciendo un videito un poco diferente a lo que hago habitualmente en el día de hoy vamos a estar hablando de autoestima, crecimiento personal porque lo más importante eres tú, primero tú y luego el mundo entonces en primer lugar lo primero que quiero que sepan es que lo que voy a estar hablando hoy lo que voy a estar exponiendo en el día de hoy argumentando va tanto dirigido al género masculino como al género femenino así que si en alguna parte digo hablo con respecto a la mujer no quiere decir que no esté involucrando también al hombre así que ya saben tanto para género masculino como género femenino entonces señores la vida es muy corta para vivirla triste infeliz reprimido así que ya llegó el momento de que tú te des cuenta realmente quién es de valor en tu vida quién te aporta y quién no es importante en tu vida y quién te hace mal te hace daño se maltrata física y psicológicamente entonces con esos objetivos estoy haciendo el videito en el día de hoy con la intención de que así elimines la toxicidad las malas vibras la opresión que puede existir en tu vida ya es hora de que hagas todo eso a un lado y te pongas a vivir feliz que la vida es corta señores mujeres hombres entonces mi querido guerrero como primer paso es hora de que hables con tu pareja con tu pareja la persona que quieres mucho a la que amas a la que te aporta mucho en el tema amor pero que en sus aspiraciones en tus metas en tus planes futuros él no te apoya es hora de que te sientes y hables con él y le plantees lo que realmente es importante para ti que le hagas saber lo que es importante si luego de esa conversación esa persona a la que tú amas tanto a la que tú quieres tanto si luego de esa persona no entiende y no te comprende y no te apoya no te da el apoyo que tú necesitas para no ser empezar un negocio empezar lo que sea el apoyo que te hace falta si no te lo puede brindar yo te aconsejo que te sientes y recapacites te pongas a pensar si realmente ese tipo de persona es el que tú quieres en tu vida una persona que si te quiere pero no te apoya en tus planes un lugar debe saber que el maltrato es un delito y eso es penado así que si tú estás con una persona que te maltrata tanto física como mentalmente es hora de que te sientes y te replantees si realmente tú quieres estar con esa persona que te maltrata porque el que esté celoso el que esté borracho el que esté molesto no es justificación para que te golpeen ya sea un hombre a una mujer porque casi nunca hablan de eso porque hay mujeres que también le pegan a los hombres ya sea una mujer a un hombre o un hombre a una mujer esos delitos y la persona que te golpea que te pega que te maltrata así no te ama no te quiere esa persona está mal y necesita atención y si tú estás con esa persona y no te sentado a pensar esto replantea de porque eso no está bien y si tú lo ves bien tú y esa persona los dos necesitan atención tercer aspecto aléjate de las personas que tienen malas acciones contigo y cuando tú respondes en acción a lo que esa persona ha generado en sí se hace la víctima y dice que tú te pone a ti en la posición de malo que siempre se victimiza porque esas personas no son yo creo que no existe nada más tóxico que ese tipo de personas las personas que hacen las cosas y luego se victimizan y dicen que tú eres la mala de la película no sé tú haces las cosas mal y yo respondo y luego tú quieres ponerte en el papel de víctima tú eres el que estás mal no yo es importante que alejen a las personas que te desmotivan esas personas que te desmotivan que si tú por ejemplo tienes una inseguridad no sé con tu cuerpo te ve cuando te flaco y te dices ay sí que gol de están no sé qué más aleja de esas personas que te desmotivan que te hacen sentir menos porque esas personas sólo están en tu vida para criticarse para hacerse sentir mal y esas personas no te aportan nada positivo en tu vida aléjate de esas personas que no te permiten avanzar una cosa importante esas personas que tienes que rogarles para que te vengan a ver para que estén contigo para que te escriban aléjate de esas personas porque esas personas que no te hacen ningún tipo de caso y seguro hasta se burlan de ti a tu espalda y sólo regresan a ti cuando realmente necesitan algo esas personas sólo están contigo para sacarte un provecho y esas personas no te quieren así que replanteate si tú quieres seguir cayendo atrás humillándote tú tú eres mucho más que eso tú eres muchísimo más que eso no es justo que nadie se quiera aprovechar de ti de esa manera saben lo que dice el dicho no cuando te sientas en una mesa a criticar a otras personas cuando te levantes de esa mesa el que va a ser criticado vas a ser tú así que si tú tienes un círculo de amigos vecinos no sé lo que sea que en donde constantemente llegan personas a estar hablando y criticando a los demás yo te aconsejo que te alejes de ese círculo que es muy tóxico porque tú no sabes si cuando tú te vas el tema de conversación eres tú que probablemente así sea mujer hombre aléjate de esa persona que te es infiel que tú sabes que te es infiel y que aún así sigas con él y quieres hacer de oídos y ojos ciegos y sordos para no aceptar la realidad porque esa persona después llega te come el oído te dice cosas que tú sabes que son mentiras y aún así te gustan y estás con esa persona y lo que tienes un círculo vicioso está sufriendo por una persona que no te quiere porque si te es infiel y te hace sufrir así esa persona no te quiere esa persona te está acabando con tu paz mental está acabando contigo te está prohibiendo la posibilidad de encontrarte con otra persona que si te quiera que si te pueda dar amor quizás tienes hasta ofertas tienes personas que quieren estar contigo ya seas hombre o mujer y estás con esa persona ahí 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 que solamente te hace sufrir que te tiene toda la mente todo el tiempo pensando qué estará haciendo dónde estará con quién está que a veces llega a veces no llega a veces tapa el teléfono no te contesta te dejen vista esas personas te hacen sufrir y no aportan nada positivo a tu vida que están ahí te tienen ahí en una constante guerra interna contigo misma con gusto y sin necesidad te lo digo y te lo repito tu iguales mucho más tu mereces mucho más que eso aléjate de esa relación que te aleja de tus amistades de tus amigos de tus vecinos que te prohíbe hablar con este con aquel con el otro porque eso es muy tóxico tú siéntate y tú habla con él porque no es ahora que tú te vas a sentir y le vas a decir mira esto se acabó porque tú me prohíbe esto que es lo otro la cosa sea tú te sientas y hablas con él o ella si luego de esa conversación él sigue en la misma te prohíbe esto aquel y lo otro porque a veces uno solemos alejar a las amistades cuando estamos en una relación y eso no es todo en la vida en la vida hay que tener amistades en la vida hay que tener cada uno tiene que tener su momento así sea para estar solo y pensar y replantarse qué es lo que quieres en la vida así que si tú estás en ese tipo de relación y tu pareja es demasiado tóxico y te prohíbe tan siquiera vete con tus amistades hablas con él y si siguen las mismas replantéate si tú quieres seguir con esa persona porque es muy tóxico el día de mañana te dejas de esa persona y no vas a tener a nadie vas a estar solo en la vida y los amigos hacen falta hace falta ver a la familia hace falta salir todos 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 merecemos nuestro tiempo a solas para hacer lo que nos dé la gana así queremos estar el día entero acostados en la cama necesitamos un tiempo solo porque uno también se bloquea y necesita su espacio todos necesitamos nuestro espacio así que es hora de sentarte y conversar con tu pareja mis queridas guerreras y guerreros yo les quiero dejar un mensaje y este mensaje es que nadie tiene el derecho a hacerte sentir menos que los demás nadie absolutamente nadie y en el caso de que así sea es porque tú se lo vas a permitir porque en la hora en punto en que alguien te haga sentir de esa manera tú tienes que ponerte dura ponerte firme y decir que no que no es cierto porque nadie 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 tiene el derecho a hacerlo ni tiene el poder de hacerlo solo si tú se lo permites deja de compararte con los demás deja de compararte con el vecino con tu amiga porque nadie es igual que nadie todos tenemos nuestro brillo propio tú eres hermosa así gordita flaquita como sea y va a llegar a tu vida la persona que te va a querer tal y como tú eres quizás no ahora cuando tú lo estás buscando tú sabes desesperado y cuando tú sientes que es ahora cuanto más que uno necesita esa persona va a llegar cuando sea la hora de llegar así que no te aferres a nadie con miedo a traerse solo si tú estás en una relación en donde no te dan el valor que tú sabes que tú necesitas en donde no te valoran que te ocultan o que simplemente no te dan el valor y no han llegado a darte todo lo que realmente tú necesitas y tú sabes que tú te mereces mejoras de que saques todo eso de tu vida lo saques porque tú vales mucho más tú vales mucho más que eso tú tienes tu brillo propio y no necesitas ni compararte ni nada con nadie porque tú eres única y diferente tú recuerda que para que otra persona pueda amarte y quererte primero tienes que amarte tu querer tenerte tu valor y tu amor propio primero tú y luego el mundo lo más importante eres tú y luego los demás entonces no te conformes con pocos no te conformes con amores para ratos ni te conformes con migajas porque tú no eres una hormiga y tú mereces más y si no te dan lo que necesitas para afuera saca de tu vida todo lo que no aporta todo lo que no aporta todo lo que te hace un feliz todo lo que te tiene bloqueada reprimida para afuera bótalo no te sientas culpable si las cosas marchan mal no siempre es culpa tuya y ni siquiera de tu pareja hay veces que nos aferramos a personas a relaciones a pareja y las cosas siguen mal y uno se siente mal pero la realidad es que no siempre aunque tú veas que todo fluye no siempre las personas están destinadas a estar una con la otra entonces no te aferras ni te sientes mal porque simplemente ya la hora de tú estar con esa persona concluyó y terminó y tienes que darte cuenta por eso es que aunque ustedes lo intenten y lo intenten las relaciones siguen estancadas y las cosas no fluyen tú viste de linda para ti arréglate para ti siéntate a gusto contigo mismo y lo resto que fluya lo que tenga que pasar va a pasar y lo que no simplemente no toca haz lo que quieras hacer sé como quieras ser no te reprimas y no seas de otra forma con otras personas tienes que mostrarle a tus familiares a tus amigos a los vecinos a tu pareja como tú eres en realidad muéstrate como tú eres ante el mundo y sé feliz porque la vida es muy corta y como ya les he dicho lo más importante es sentirte feliz y a gusto contigo mismo y bueno señores eso ha sido todo por el videito de hoy si te gustó no olvides dejarme un like suscribirte al canal para que te unas a mi familia y me puedes dejar en los comentarios si te gustó el video si deseas más contenido como este y bueno eso sería todo por el día de hoy mi nombre es Diego Diana y me despido y bueno eso sería todo por el día de hoy